Hoy voy a hacer un top 2019 de los juegos que he jugado con mi hijo y que me han funcionado. Es decir, que lo hemos pasado muy bien, los dos hemos disfrutado y a mí no me ha parecido una peste. Que eso es muy importante, ser padre y jugar con los críos y que no te parezca una peste, pues está genial. Y os voy a contar un poco ese top de juegos que he estado pensando y que creo que fue un año 2019 muy importante porque mi hijo cumplió los 8 años y ya puede jugar a cosas bastante más interesantes. Entonces, para empezar, voy a empezar con un juego. Un juego que hemos jugado mucho en la piscina, que es Gier. Gier es un juego bastante interesante. A ver, un momentito. Ahí está. Es de cajita pequeña, de los de amigo, ¿no? Esto por 7 pavos se puede encontrar. Lo interesante de este juego es que es de Alexander Pfister. Y eso hace que, bueno, pues a muchos le pueda interesar. Es un juego de cartas, entonces... Pero muy party. Es un juego muy party, muy tonto. Al final el que se junta con varias cartas del mismo tipo es el que gana. Y como veis, pues bueno, pues son unas cartas muy coloridas, con unos números y hay algunas que tienen unos efectos. El objetivo del juego, pues es eso. Es hacer un sex collection y se van cambiando. Y todo es muy, muy party, muy rápido y muy loco. Es un juego piscinero totalmente. No hay mucha historia importante, ni mucha estrategia, ni muchas cosas que decir. No es un maracaibo, ni es un Greg Wester Trail, ni es nada de nada, ¿no? Entonces, es un juego que ya os digo que funciona muy bien con críos y también funciona con gente no jugona. Así que este Gear fue uno de los top 2019 de este año, ¿no? Una de las grandes decepciones, por ejemplo, fue Lama de Reynard Nietzschea, que es un juego que ni chicha ni limonada y al final, pues, se murió el pobre y me lo piqué en el viejo. Así que, si buscáis un juego piscinero y barato, este está muy, muy, muy bien. Después vamos a hablar de, a ver si lo tengo por aquí y si no hablo de otro, el jueguecito de la cartera Expansionopolis. Es un juego que está genial, porque cabe en una cartera y nos lo hemos llevado mucho de viaje. Es un juego que, como veis, pues tiene un montón de cartitas y al final juega solo con unas cuantas, ¿no? Hay que montar el chiringuito de manera que, a ver, de manera que tenemos que ir haciendo un patrón, ¿eh? Con unas puntuaciones que va diciendo tres de las cartas que sacas. Entonces, sacas tres cartas, esto te dice las puntuaciones que tienes que sacar y una vez que lo has hecho, pues tú tienes que ir combinando o intentando combinar, pudiendo pisar las cartas que hay para, ¿eh? O con las formas que vas haciendo, para que haya solo las menos carreteras posibles y para que se vaya haciendo todos los combos que te dan puntos. Cada partida es bastante diferente, es un juego muy exigente en solitario y yo me lo he llevado mucho de viaje, porque este año pasado tuve la suerte de poder coger aviones para poder ir de vacaciones. Expansionopolis, la verdad es que es un gran minijuego que podéis utilizar. Pisao algo, ya ha sonado. Este es un juego de Klaus Theuber. Lo enseñé ayer cuando enseñé la colección. Y lo bueno de este juego es que es un juego magnético, es un juego muy party, porque Klaus Theuber tiene una vertiente muy party con el Barbarossa, que también ganó el juego del año, y que, bueno, pues es peculiar, porque de lo que va es remontar laberinto magnético. Como veis, aquí hay unas planchas que son transparentes. Entonces, nosotros solemos jugar mucho al golf y al de la carretera. Se junta con estas piezas y se montan sobre este soporte. A ver, que no se vea el perolo. Y entonces, una vez que se monta, pues alguien va conduciendo por detrás y por delante se va haciendo lo que es la carretera, ¿no? Se puede jugar por equipos o se puede jugar en competitivo. Este a Pablo le gusta mucho, mira. Hola, como el otro día. ¿Te gusta este juego? Sí. Que sí, que está chulo. ¿Cuál te gusta más, el del golf o el de la carretera? El del golf. ¿El del golf? No sé, no sé. Yo creo que el golf, pero no creo que el golf. En el golf lo que pasa es que tienes que ir midiendo y le tienes que decir al otro, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto mide de largo y cómo tienes que lanzar? Sí, los hoyos. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, ¿verdad? Mira, eso es el palo y vas diciendo pues tienes que tirar así y así de largo. Entonces se lo enseñas y por detrás va moviendo la ficha lo que le has dicho. Y si se cae en un hoyo, pues hay que volver a empezar. ¿Verdad? Sí. Nosotros jugamos siempre el cooperativo, ¿no? ¿A que sí? Sí. Y es un juego muy divertido. Este lo bueno es que lo pillé en Amazon, Alemania por 12 euros, es una cosa así. Lo estamos saldando. Y es un juego, ya os digo, para jugar con niños lo hemos jugado bastante, ¿verdad? Sí, pero creo que hemos jugado a difíciles. ¿A difíciles? Sí. Sí, hemos jugado a difíciles, no hemos jugado a media niña fáciles. Ya, ya me imagino, ya. Otro que hemos jugado este verano, ¿verdad? Ha sido... Ah, sí. Pues este juego lo hemos jugado mucho, ¿verdad? Y a ti te gusta bastante, ¿verdad? Es un juego... Este es el Catán de dos, lo que pasa es que ahora hay una nueva versión. Lo bueno de este juego es que trae tres módulos que son intercambiables y aparte de eso tiene expansiones. Tiene expansiones bastante interesantes. Este es un juego que para pareja funciona muy bien y que también es un juego que dura más que el Catán, es más exigente, tiene más estrategias y vas montando un buen chiringuito. ¿Y el Catán Plus? El Catán Plus es mucho más... Este también dura más que el Catán Plus. ¿Tanto? Sí, lo que ocurre es que este necesitas mucha mesa, ¿verdad? Se extiende un montón. Sí, 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 sí. Se extiende como el doble de esa mesa, algunos. Sí, 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 sí. Se extiende bastante. ¿Eh? Bueno, otro que también nos ha funcionado muy bien y que a Pablo también le gusta mucho de este 2019 es Blue Moon City. Blue Moon City es un juego de Echner Nietzsche. El problema de este juego es el tema, que es un poco... O sea, ¿no? Porque tenemos que hacer una ciudad, o reconstruir una ciudad después de un cataclismo en la cual, pues, como veis, los tiles son un poco feas. Hay una nueva versión de Cool Mini or Not. Sí. ¿Son otros juegos preferidos? No. Bueno, me gusta mucho. A ver. Pero no es uno de los juegos famosos. Pasa por debajo del cable, que es que lo monta todo de cualquier manera. Sí, porque es que esto no puede ser. Y luego cuando venga mamá, lo que te va a echar. ¿Ah, sí? ¿Qué? Ya sabes lo que te dice siempre con la mesa. Ay, Dios mío. Que tengo la mesa... ¡Yo coge la mesa! Que tengo la mesa ha hecho un desastre, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Sí? Se te ha olvidado por arriba, pero bueno. Se me ha olvidado por arriba. Bueno. Así no es. ¿Cómo es? A ver. Es... Todos los castillos van aquí y los demás van alrededor. A ver. Esto es así, ¿no? No. Así no es. Así no es. ¿Cómo es? No. Los castillos van así... Yo no sé qué son los castillos, pero... Los castillos importantes son los edificios importantes, ¿verdad? Los edificios más importantes iban aquí al lado. Este, por ejemplo. ¿No? Sí, era ese. Y este también. Sí. Este también. Sí, eso. No. Así, sí. Sí, ¿verdad? Y esto va así. Esto va así. Y aquí están los que faltan. ¿No? ¿No es así? Sí. Esto se extendía así, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros, lo que tenemos que ir haciendo es, con unas cartas, es ir cumpliendo los objetivos que te dicen. Con una carta de tres, pues podríamos cubrir tres puntos. Si no, pues va sumando. A ver, quítale el agua. Tú, que ya que estás aquí, a mí me da ayuda a decir. Uno, cinco, ¿verdad? Hay un montón de cartas. Me da un ejemplo de esto, mira. Y tienen un montón de efectos, ¿a qué sí? Sí. Algunos tienen para mover los peatones más... Los peones, no los peatones. Sí, moverte a donde quieras. Moverte a donde quieras, moverte dos, ¿veis? Se lo conoce. Dragones, el rojo... Se lo conoce, es que se lo conoce el tío. El bicolor, el dragón azul y el dragón verde. Claro que sí. Entonces, vamos reconstruyendo la ciudad, ¿verdad? Y también otra cosa. Y las blancas sirven con las cartas que tú quieras. Claro, sí, son comodines. Entonces vas cambiando y vas haciendo combinaciones y cada vez que vas poniendo tus cubitos, le das la vuelta y reconstruyes ese edificio. Y encima te da un bono para cuando se reconstruye el siguiente, ¿a qué sí? Sí. Y luego hay unos dragones que también te ayudan y te van dando puntos. Sí. El objetivo de esto es ir poniendo cubitos aquí y dependiendo del número de jugadores, pues así se pone el cubito. De tu color. De tu color, efectivamente. Que eso se te olvida siempre. ¿Sí? ¿A mí? Sí. Vaya. A mí es que me gana. Otro que nos gusta mucho, que hemos jugado bastante, es Tebas. Tebas es un juego de Queen Games. Es un juego muy familiar, pero que funciona muy bien con la familia y con jugadores no ocasionales. No es un juego muy recomendable para jugar con gente no jugona, porque realmente lo que tiene es que no es que haya mucha estrategia, al final uno hace lo que tiene que hacer, que es sacar arena, básicamente de lo que va es esto. Bien, pues ese es un tablerito y nosotros nos vamos a ir moviendo para ir cogiendo e investigar sobre dónde vamos a hacer las escalaciones, ¿no? Pues en Grecia, en Creta, en Egipto, en Palestina y en Mesopotamia. Y vamos a ir en Europa recogiendo información y datos para poder excavar más. Entonces hay unos rodillitos que tenemos aquí que lo que vamos a hacer es, dependiendo de lo que queramos excavar y el tiempo que queramos ocupar, así vamos a sacar de fichas. Así que si, por ejemplo, te vas a Grecia, ¿eh? Te vas a Grecia, tienes que meter la manita y te dice, y excavas para tener seis fichas, vas sacando fichas y puedes obtener puntos de victoria o puedes obtener, en este caso, pues he tenido mucha suerte, pero según vas quitando tesoros, vas sacando arena, ¿verdad? ¿A que sí? Y entonces, pues esto es muy divertido, porque muchas veces cuando uno va sacando arena, 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 pues hay mucha frustración y la gente se cabrea, pero el juego en sí es bastante divertido en ese aspecto. Quizás es lo más innovador junto con el tipo de turno que es de tiempo, ¿no? Es decir, el que va más atrás, juega. Entonces, dependiendo de las acciones que vayas realizando, si te cuesta cuatro acciones, pues avanzas cuatro semanas, ¿no? Tenemos 52 semanas, que es el año, y el juego dura dos años o dos años y medio. O tres. Bueno, sí, Pablo me dice que os enseñe todas las tablas con todos los efectos que hay y todos los tesoros que hay, ¿no? Hay una hoja donde nos indican todos los tesoros y que son reales y que los podemos encontrar. Que, bueno, esa es la parte educativa, ¿no? Bueno, es un juego muy entretenido, ¿verdad? A nosotros nos gusta, nos lo pasamos muy bien con él. Otro que hemos jugado mucho este verano ha sido Fantasy Origards, que es muy loco también y es un locurón de juego, pero que con niños funciona muy divertido cuando pillas la mecánica. Esta mecánica es muy loca, en el sentido de que tienes que... Lo que pasa es que algunos cromos son malos, pero siempre se te olvida de Tiri. ¿Que son cromos malos? Sí, hay algunos que son malos. Bueno, hay algunos que no compran bien. El caso es que al final te van dando unos puntos y quizás la pega mayor que tiene este juego... Además, algunas cartas te quitan puntos, pero todas son buenas. Todas son buenas, todas te dan puntillos, si sabes combinarlas, ¿verdad? Es un juego en el que vas haciendo combinaciones muy loco, muy divertido y que, bueno, pues por el precio que tiene, la verdad, al final solo necesitas el mazo de cartas en una cosa Cid Lock y ya está, porque con la aplicación en el móvil puntúas. Entonces, otro que nos ha funcionado en este 2019 ha sido Trans Europa. Trans Europa es un juego de trenes, también hablé de él porque obviamente es un juego que me gusta mucho. Es un juego de Winson Games que está licenciado por varias compañías. La última reedición es de Ravesburger y Ravesburger lo que ha hecho ha sido incorporar los dos juegos que existen dentro del mismo mapa. Tenemos Trans Europa por un lado y Trans América por el otro. Entonces, te sirve un poco... Voy a sacar Europa. Y han cambiado alguna cosa más. Habrá ahí alguna cosa más diferente. El caso es que en este juego tenemos que hacer vías y todos compartimos las vías de lo que se trata. Bueno, si las necesitamos... Si las necesitamos. Si no las necesitamos, pues nada. Entonces cada uno tiene una carta de un color. Las colores son las rosas, las marrones... Sí, hay por cada zona, pues hay casas, ¿verdad? Entonces tenemos unos objetivos y nuestro objetivo es unir todas las ciudades que nos hayan salido. Entonces, cada turno... Entonces podemos empezar por donde queramos. Entonces, con los muñecos estos, tú vas puntuando, así. Entonces tú los sacas... Lo vas a explicar, ¿qué? Y entonces tú pones aquí... Aquí te ha tocado Lick, yo gana. Pues lo puedes poner. Pero si no quieres, para hacértelo más difícil, te lo puedes poner aquí. Y entonces esto vas haciendo puntos. El que tengo aquí ha ganado. Va siendo de un colorista peor o mejor. Lo explicas mejor que yo, hijo. Pues sí. Pues sí. Tienes que ser más listo. Sí, sí, de verdad. Cambia la 1. Lo explica mejor que yo. Así que, bueno, pues es un juego que ya lo he explicado del todo. En el cual, pues eso, es muy sencillo. Bueno, hay unas vías que están con una línea y otras con dos. Las dos son como dos vías y la de una son como una línea. Entonces, cada turno puedes colocar dos vías. Muy bien. Pero, por ejemplo, si quieres hacer esto, tienes que hacerlo en dos turnos. Uno y la siguiente, dos. Y tienes que estar muy al loro porque la gente puede utilizar tus vías también para unir sus ciudades, ¿a que sí? Sí. Claro. Y ahí está la chicha del juego. La chicha del juego es intentar optimizar todas tus acciones para que los demás hagan el trabajo por ti. Intentando averiguar dónde están ellos para no ponerle las vías cerca. Y poner tú las vías que necesitas para llegar tú a tus ciudades. ¿A dónde está el Estambul? No, todavía, ¿no? ¿Te gusta el Estambul? Sí. Sí, ese juego es el año pasado también, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta el Estambul? No. ¿Mucho? Pues mira, no lo había puesto en la lista, fíjate. No me lo puedo ni creer. No me lo puedo ni creer. A ver qué pone. Bueno, vamos a ver. Seguimos. ¿Quién es más, papá? ¿Qué más? A ver. ¿Tienes más que hemos jugado al siguiente año? Mira, el Estambul. Este lo saca él. Bueno, aquí está todo el juego con todas las expansiones. Espera, no lo saques todo porque esto es un cisco. Además, hasta lo tenemos organizado en una caja de cebos. Este juego es que habría que sacarle y jugar para verlo. Y, bueno, pues nada, aquí es que está todo, ¿no? Le hemos quitado los insertos, hay bolsas, hay de todo aquí preparado para jugar. Es un juego, pues si quieres un día hablamos más detenidamente de él y más tranquilamente. Pero que es un juego que funciona bien con niños de 8 años y aunque pone para 10, pero la verdad es que yo con Pablo juego hasta con edades de 2 años más, dependiendo del juego. Porque, por ejemplo, Aventura Land sí que se nos atragantó. Este año empezaremos a volver a jugar y a ver si ahora lo coge mejor. Hay mecánicas que son más difíciles para ellos. Entonces, no sé. El dorado, ¿te parece? Nos han preguntado por el nuevo. La nueva caja del dorado. ¿En qué se diferencia la nueva caja del dorado? Pues muy fácilmente. En las cosas que tiene, que tiene Fantasmas y Tombes. Bueno, el dorado nuevo añade un terreno nuevo, que son las antorchas. No, pero está en la misma caja, la expansión está ahí dentro. Y que, aparte de ahora, ahora no hay un camino, sino que directamente hay una especie como de triángulo. Se monta un triangulillo. Bueno, está este también. Se monta un triángulo. Nunca te tienes que fiar porque esto también está. Hay un nuevo terreno, que son las antorchas. Que son el templo. Y hay unas nuevas cartas que te permiten andar por ellas. Y esto también. Sí, sí, sí. Y aparte de eso, a ver si lo tenemos por aquí, lo que ocurre es que hay como tres cuevas. Entonces hay que montar las tres cuevas y el objetivo en este es que sales de un punto y tienes que recorrer las tres cuevas para conseguir lo que te va pidiendo. La verde, la roja y la azul. Fuerda la delante. Este se puede juntar con el otro, pero yo creo que el problema que tiene esta expansión, que es autojugable, que es una expansión autojugable. Se puede jugar sola o se puede unir al lado normal. Y esto ya no lo entiendo. Cuatro, tres, dos, uno. Porque es que de aquí sale. Perdona. Esta es la salida. Es que lo he montado mal. Esto es así. Así. Y salimos de aquí. Sí. Entonces tenemos que recorrer, ir a las tres esquinas para conseguir los puntos. Nos toca atravesar el centro continuamente. Y hay escenarios donde se junta todo. Se junta. Que tienes que ir a los tres sitios saliendo desde Filipín Duro. ¿Qué ocurre? Que aquí ya es un juego en el cual cuanta más experiencia tienes, si juntas los dos, si juntas los dos. Jugando a este como individual está bien. Pero juntar los dos, yo creo que es para gente que sabe jugar muy bien, todos, todos los que estén jugando. Si no, se puede atragantar. Un poco, un poco. La expansión del juego normal yo no la recomiendo. Es un poco Benpower, es un poco Raruna y también es muy penalizante. Y es bastante frustrante a la hora de que va penalizando, ¿a que sí? Sí. Pero, además, mira, vamos a hablar del Dawn Force, ¿te parece? Dawn Force, vale, sí me parece bien y el juego se ha hablado. Dawn Force, que la nueva versión de... es un juego de Wolf and Gamer, pero la nueva versión es de Restoration Game. Y está muy chulo porque tiene unas reglas actuales que permiten a los niños jugar. Esto está todo desastrado, ¿eh? Esto lo habéis jugado vosotros ya, a vuestra cuenta y lo habéis dejado de cualquier manera. Mira, los coches son muy morones. Os lo pongo a cámara. Espera, espera, que lo apunto yo por la... esta, mira, ahí. A ver, por los coches. No son Hot Wheels, pero casi, ¿verdad? Sí. Bueno, son muy pequeños, no ruedan, eso sí, no ruedan. Eso es importante. ¿A ti te gustaría que ruedaran? No. No, porque se movería todo. Porque se movería todo. Y entonces esto, cuando tú lo dejas es así, como algunos hacen así, para tirarlo, pues entonces puede rodar mucho y se puede caer en el juego. Claro. El caso es que nosotros aquí... El caso también es que hay turbos. En este caso nosotros ya tenemos también una expansión de... que este año sale otra expansión de circuitos. Y lo bueno, aquí lo que salió... Este me encanta, este es mi favorito. Este, hay otro aquí, este es mi favorito de todos. Vale, les enseño a otro. El que contiene un loop. El que tiene loopings. Espera, cuidado. Pero tardas mucho en hacerlo. Sí. Aunque no reinicias... Vale, entonces tenemos que ponerse los coches aquí, ¿verdad? En este orden. Y aquí en este juego lo que hay es mucho que se cierran, que no corren, que al final juegas mucho con los espacios que hay para poder avanzar. Y lo bueno que ha hecho Restoration Games con estos juegos es que ha conseguido que, por ejemplo, antiguamente había mucha serie de juegos. Había Ileana 500, había muchos juegos de este tipo. Lo que ha hecho Restoration Games es que los circuitos están aplicando las reglas especiales de los circuitos a circuitos fantásticos como este. Entonces, tienes unos circuitos muy chulos, que son fantásticos, pero que funcionan muy bien. Y la mecánica es peculiar. Vale, saco una carta que es un asco. A ver, mira esta. Cuando nos toca jugar, con las reglas para niños, voy a explicar las reglas para niños. Sí. Cada jugador tiene tres cartas. Entonces, si tú llevas el coche naranja, pues tienes que ver cuáles de tus cartas te interesan jugar en ese momento, si te interesa guardar esta, que haría avanzar a naranja 6, o jugar esta, que te permite jugar con un comodín 5, es decir, un coche que tú quieras, moverle 5 y luego naranja 2. Si mueves el naranja, no puedes moverlo otra vez en naranja 2. Entonces, el juego es muy sencillo, porque lo que vas haciendo es que si juegas esta carta, tienes que mover 6 al naranja, 4 al amarillo, 2, 1, que tú quieras, y 1 al azul. Y vas avanzando hasta que das toda la vuelta, ¿verdad? Sí. O sea, cuando juegas una carta, robas la siguiente. Por ejemplo, todos los coches están así, y cuando ya terminan todo, se ponen aquí. Y entonces, hay por equipos y el que gana. El que gana, por ejemplo, ahora ha sido el negro. Y por equipos, por ejemplo, el negro va con el verde, el rojo va con el naranja, y el azul con el... Este, ¿qué crees que ha ganado? El primero, el negro. El negro, pero en equipos... En equipos el negro también. ¿No? Ah, no, ha ganado el rojo. El que va con el rojo, ¿no? No, va con el naranja y el azul va con el sexto. Vaya, un lío. Bueno, el caso que es un juego que yo os recomiendo para jugar con niños. Las reglas de adultos es de subasta y hay apuestas. Es decir, tienes que apostar a qué coches van a ganar y la cosa se complica un poco más, y es bastante divertido también. Pero para jugar con niños, las reglas que vienen, pues está muy chulo. Ah, es más, tú ya juegas solo con tus amigos, ¿no que sí? Sí. No hace falta que ellos estén por ahí. O sea, que muchas veces cuando vienen sus amigos, pues él puede jugar y no hace falta que... Con las reglas de niños es muy sencilla, les gusta mucho y ellos lo disfruten en cantidad. Un buen juego, la verdad. Además, creo que va a salir en español por debil, o ha salido en español por debil. Papá, ¿ha sobrado de...? ¿De qué? Hay que buscar una busa para esto. No, todavía no nos toca. Esa cuba también te gusta mucho, ¿verdad? Sí. Venga, pócimas y brebajes. No, aquí. Pócimas y brebajes. Un hit aquí también en nuestra casa ha sido pócimas y brebajes, pero del todo, ¿verdad? Pues esto, esto es alucinante, no, lo siguiente. Alucinante no, lo siguiente. Las gemas. Entonces, pues es un push-up look muy tonto. Nosotros lo que ya... No es muy tonto. Bueno, parece muy tonto, pero luego la verdad es que tiene más historia de la que parece. Y lo bueno es que nosotros hemos colocado esto en las moneditas estas. Hay gente que solo cobra en 3D, a nosotros no nos da para tanto, que mejora mucho el poder cogerlo de la bolsa, la verdad. Y eso hace que esté guay. También tenemos la expansión, pero yo creo que no hace falta. La expansión no es muy necesaria. Con el básico tienes una barbaridad, parale, cosas por hacer. Bueno, pero la expansión le da un mogollón de cosas. Sí, porque tienes las brujas que te dan como poderes especiales. Sí, poderes especiales, para lanzar cosas o no. Y encima tienes un montón más de puntos que conseguir. Es decir, puedes conseguir muchos más. Puedes conseguir puntos. ¿Tú lo recomendarías? Sí. Las fichas, vamos a enseñar a vos, a ver, porque están preguntando. Vamos a enseñar. A ver, me interesa. Lo que hemos puesto. Es lo que habéis puesto. Esto me interesa, fundas de monedas parecen. Sí, son fundas de monedas, de 22 a 24 milímetros. Sí, correcto. Se compran en AliExpress o se compran por ahí, te las envían. Estas son de Amazon. Cabe la ficha ahí. Se pueden ajustar lo máximo posible. Creo que las mejores son las de 22, no me habéis mucho caso. Porque ahora mismo no lo sé, pero lo puedo poner luego en Twitter o otro día lo digo. No en Facebook, ¿eh? Son de 22 milímetros o una cosa así. Entran. Y claro, esto cuando lo metes en la bolsa hasta suena y todo, ¿no? Y... También hay unos moldes en 3D que son super cookies porque van en el mismo color de las fichas. Pero, bueno, nosotros nos apoyamos con esto y ya está. La verdad es que tenemos... Y también... Hay que comprar 200 o 300 para ponerlo todo. Y también las mayores fichas son de calabaza que son 6. Esto valía... Pero esto es de la expansión, ¿eh? Sí, esto es de la expansión. También están las flores de la expansión. Sí. Y están las brujas. Las brujas. Algunos libros más. Y el potín ese para hacer más potaje. No, sería... Ah, sí, sí. Este, ¿no? Sí, ese. Ah, y el otro. El otro. El otro. El negro. Nos explicamos guay. Sí, muy bien. Venga, tiene más juego. A ver. Mira. Ghost of the Moth. De... Que está en español por Chutomitos. Que ayer lo comenté. Es la reimplementación del Dash Life. Y es un juego muy chulo. Lo que ocurre es que la producción no es... Es un poco... Y las revas también son un poco... Cheah. Pero el juego es una cucada de cómo funciona. Es un juego de Kramer. Y como veis, el problema de la producción es un poco obvio. Porque apenas se ve muy bien el tablero y las fichas y demás. Somos unos exploradores, ¿verdad? Sí. Que tenemos que hacer todo este camino y llegar hasta el final. Porque nos persiguen para comernos. O algo así, los fantasmas. ¿No? No, nos persigue alguien. Entonces, en cada una de estas casillas se ponen dos fichas. Y es un sex colegio. Al final del bus de la partida te ganas tantos puntos como fichas iguales tengas de ánforas, de monstruos, de lo que sea. No, de monstruos... Bueno, de máscaras, de hachas, de escudos... Estas son las fichas que hay. Si alguien... Espera. En el tablero vienen dibujadas por aquí. Aquí, estoy con esta cámara ahora. Hay unos pantalones que son los que... Estos te quitan puntos. Y claro, pues vas jugando y vas colocando tus fichas encima de ellas. Esto se coloca por donde caiga, al azar. Y qué ocurre, que el último que se vaya, recoge la primera ficha que haya. Si te llevas un fantasma, pues esos puntos negativos que te vas a llevar al final de la partida, a menos que logres soltar el fantasma. Hay una mecánica que hace que sueltes el fantasma y entonces se lo pueda comer otro. También hay puntos de bonus cuando llegas al coche. Si llegas al primero, te llevas más puntos que llegas al último, ¿verdad? Sí, por ejemplo, primero el 6, luego el 5, luego el 4, luego el 3 y luego el 2. Sí, pues este juego también lo hemos jugado mucho en verano, la verdad, y nos ha funcionado muy bien. A mí Dashlight me gustaba, pero este es mucho mejor. Este como juego es mucho mejor que Dashlight, ¿verdad? Pues nada. Otra recomendación de Pablo. El Santorini. El Santorini. Santorini. Pero hay más, hay más. Uh, hay muchos, pero nos podríamos tener aquí toda la noche, pero solo estos hoy. Santorini. Y algunos otros, ¿eh? Santorini es un juego abstracto. Y algunos especiales. Que es tan sencillo que los niños pueden jugar con él. Y aparte de eso... Algunos especiales, sí, pues que si no... Aparte de eso... No se caiga ni debajo del agua. Aparte de eso es... Porque se equivoca. Es precioso. Es un juego muy bonito, ¿verdad? ¿A que sí? Sí, pero cuando a la hora de este andas se puede deshacer una torre así de pequeña. Se coloca, se monta, y es muy fotogénico. Este juego que salió en el dos mil y pico, salió con un diseño muy abstracto y no tuvo nada de éxito. Pero una vez que lo han remozado y lo han hecho así de bonito, pues la verdad es que vas montando la torre. ¿Verdad? ¿Eh? ¿A que sí? Sí, así, mira. Y es un juego muy simple, porque saca los muñecos, anda. Pueden jugar tres jugadores, aunque los números... Y el personaje que esté aquí arriba ha ganado. ¿Cuál es el objetivo del juego? Que un personaje esté aquí arriba. Llegar al tercer, ¿verdad? Al tercer piso. Si alguien llega al tercer piso jugando, ha ganado. Pero, por ejemplo, cuando tú vas a subir, alguien te pone esto aquí y ya no puede subir. Es el cuarto. Claro, ya sería el cuarto. Y además esto, cuando subes, aquí es... Claro, te caes. Claro, efectivamente. Entonces, el objetivo es hacer el tercer piso, pero que no pongas la cúpula y subir con tu personaje. Y también hay habilidades. Claro, para subir tienes que tener otro al segundo piso y subir hasta arriba. El caso es que va quedando súper cuqui, ¿verdad? Cuando se va destruyendo. Y luego hay unas cartas que te dan poderes y que cambian totalmente el juego. Cada juego se puede jugar con una carta al azar. A ver, no, no, date la vuelta. Ahí, muy bien. Los dibujos también son muy chulos. Mis favoritos cronos. Sí, porque es muy difícil de ganar, ¿verdad? Sí. Chao es muy bueno porque hay algunos que arriba ponen flores. Algunos que tienen flores. Esos son los de inicio. Sí. Aquí, por aquí. Y entonces, este te hace el que tú quieras. Puedes coger el que tú quieras. O, por ejemplo... Apolo. El otro día llevaba yo Apolo. ¿Te acuerdas? Que podía cambiar... Que no podías... Creo que te cambiaban, ¿no? Los personajes. Sí. Quiero recordar. Es un juego muy recomendable, la verdad. Para jugar con ellos. Aunque es un juego abstracto, es súper cuco. Las partidas duran 15 minutos. Y yo creo que es el juego que más hemos jugado juntos el año pasado, Pablo. 15 partidas. Solo el año pasado. 15 partidas hemos jugado este juego. Que hayamos apuntado, que habremos jugado más. Hombre, habremos jugado más. ¿Y a Pokémon qué? El Pokémon no es un juego típico que yo recomiendo. En Bislodica. Los papás que nos están viendo, sus niños, también juegan mucho. Pero, verdad, cuando hemos intentado a veces enseñar algunos juegos a otros niños, ¿qué pasa? ¿Cuál es el que te piden siempre? Enséñalo. Aunque te alucinas en colores. Es que yo... Es que es el juego más tonto que tenemos de todos. Enséñalo. Enséñalo primero así, mira. ¿Verdad? Sí. Porque es un juego que funciona muy bien con niños muy pequeños. ¿Para que sí? Sí. A ver. ¿Qué tenemos que hacer en este juego? ¿De qué va? De que la cabeza de tu gusano salga por aquí. Exacto. Es un juego que es una carrera. Pero, ¿cómo es la mecánica? Porque a Pablo le ha gustado mucho todos estos años. Pero ahora resulta que, claro, trae, mira, hay que poner la parte de arriba. No hace falta que ponga los tapones, porque lo vamos a enseñar así ya. Es un juego muy chulo. Por ejemplo, que tiras el lado y a mí me toca azul. Tienes que meter la cabeza. Tienes que meter la cabeza. Primero, por ejemplo, este. Y lo meto este. Así todo el rato hasta que uno llega aquí. Que es que... Pero que es que no lo entiendo. Porque, mira. Sacamos. Empieza azul. Ahora rojo. Así todo el rato hasta que ganes. Simplemente no tomas ninguna decisión, ¿no? Simplemente tomas el lado y tal. Lo que pasa es que luego... Espera, no lo quites. A los niños les gusta mucho ver cómo es su gusano y con cuántos colores ha salido. ¿A que sí? Sí. Y no sabemos por qué a todo el mundo le flipa este juego. Sí. Es más, ganar premio del juego del año. Es más, tú cuando tenías... Eras muy pequeño sí te gustaba mucho y jugábamos mucho. Sí. Y además, ¿sabes qué? ¿Qué? No entiendo por qué me han puesto aquí hormigas. Y otro que te gusta mucho, ya que estás aquí y que estás jugando últimamente, es el que se juega en la oscuridad. Este. Ya has dicho, el jugo sí que no. ¿Eh? Enseña la caja a la cámara. Es... La noche de los bajos. La noche. Sí, ¿verdad? Si se juega en la oscuridad con una luz muy potente, tienes que recargarlo. Tienes unas piecas de madera. Sí. Y más, ya se ha roto la bolsa. Bueno, ya se ha roto la bolsa. Bueno, ya se ha roto la bolsa. Bueno, ya se ha roto la bolsa. Y tiene... Tiene cositas. Sí, hay que montar... Hay que montar este círculo, ¿verdad? El objetivo del fuego es que nuestros magos tienen que ir avanzando hasta el centro y colocarse dentro, ¿verdad? Pero lo peligroso... Ponlo, no, pero pon el aro dentro. Lo peligroso... Y aquí está la hoguera. Lo peligroso... Y entonces tenemos aquí unos... Unos... ¿Cómo son? Unos cántaros estos. Sí. Es que lo peligroso... Y todo está rodeado de árboles y fichas y cosas. Y lo peligroso en este juego es que cuando... Por ejemplo, yo tomo la esquí, chica. Por ejemplo, cuando tú vas así, vas al medio y te vas a poner así. Y haces así, así, así. Lo quitas de completo. Cuando se cae así... Cuando se cae una pieza, cuando se cae una pieza es que ha acabado tu turno. Tú puedes avanzar tanto como hasta que se oiga un ruido, ¿no? Es un juego que se juega en la oscuridad y cuando suena un ruido se ha acabado tu turno porque se ha caído una ficha. Entonces todo el mundo va avanzando, va avanzando hasta que consigue poner su caldero. No, su caldero no. Sí, el caldero dentro. No, es el hombre. No, no, no. Es esto lo que hay que meter, hijo. Ah, estáis jugando mal. ¿Habéis jugado mal esta semana? Bueno, no pasa nada. La próxima vez jugáis bien. Y esto os gusta mucho porque esto se carga de luz y luego brilla la oscuridad, ¿verdad? Sí. Lo estáis pasando genial. Lo que pasa con el juego es que ahora... Ahora no está cargado. No está cargado. Ahora no luciría. No luciría si haces así. Hay que ponerlo... Una de las pegas que tiene el juego es que hay que poner esto debajo de una bombilla 15 minutos antes de empezar a jugar... No, 10. Y luego la partida dura nada. Pero es muy divertido, se lo pasan muy bien. La verdad es que es un juego muy, no sé, muy original. A mí me parece una cosa muy bonita. Bueno, esta es la luna. No me importa poner esto siempre. Ahí está. Y después tomamos que dan los magos. Bueno, y ya está, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por los que hayáis visto este vídeo. Por favor, estén... Estamos experimentando y estamos jugando un poco también nosotros haciéndolos. Sí, es la que ya estoy de cuarentena. Es la que tiene, ¿verdad? Así ya puedo jugar. Cuidaos todos y hasta otro día. ¡Suscríbete al vídeo! ¡Suscríbete al vídeo! ¡Suscríbete al vídeo! ¡Suscríbete al vídeo!